¡Bienvenidos a La Cocina! La Cocina de Sarita, hoy martes con la temática de comida sana, presentados por El Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón, con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos? Muy bien, profe. Se viene un favorito de muchísima gente, el Chipaguazú. Pero el Chipaguazú no hay vuelta que darle, no. Mira, tiene más adeptos que no sé, que no sé qué, podría decir. En este momento no me meto en lío, así que digo así nomás, que no sé qué. Pero bueno, vamos a hacer una Chipaguazú, pero hoy es comida sana. No digo con eso, por supuesto que la Chipaguazú sea una comida que no es sana, pero queremos siempre aligerar un poquitito o los carbohidratos, etc. Entonces vamos a hacer un sistema que vamos a leer enseguida porque vos nos vas a contar cómo viene de recetario esa Chipaguazú y ahí se van a dar cuenta qué es lo que hacemos para que esto sea un poquito más liviano. Vamos a contar entonces que vamos a utilizar en esta receta 500 gramos de choclo, 350 gramos de puré de calabaza, sal, pimienta, 3 huevos, 100 cc de aceite neutro, una cebolla, 200 gramos de queso paraguay y 100 cc de leche. Bueno, está todo, todo está. Está listo entonces, nosotros vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Hoy preparamos Chipaguazú Diet. La Cocina de Sarita Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Hoy martes preparamos Chipaguazú Diet. Utilizamos 500 gramos de choclo, 350 gramos de puré de calabaza, sal, pimienta, 3 huevos, 100 cc de aceite neutro, una cebolla, 200 gramos de queso paraguay y 100 cc de leche. Estamos, tenemos todo perfecto. Vamos entonces, acá ya suprimimos la grasa. No queremos grasa saturada, entonces lo que vamos a poner es un poquito de aceite neutro. Y ahí cocinamos una cebolla, no dos también. Vamos a ir reduciendo un poquitito. Ahí estamos. Perfecto. Ponemos la cebolla. Yo acá ya voy a poner los huevos porque los vamos a batir enseguida. Así que ahí pongo, Marcel, los huevos. Muy bien, profe. Bueno, entonces acá pongo sal. Fácil, fácil. Si cocinamos, hay gente que hace con cebolla cruda, pero nosotros vamos a cocinar un poquito. Y aquí ya pongo el puré de calabaza, que tiene mucha fibra. Entonces se absorbe menos y ayuda un poquito a que nos demos el gusto de comer chipaguazú. Yo, como vos decís, Marce, gusta mucho. Y aquí el choclo procesado, licuado. Choclo fresco, elegir bien tierno. O hay gente que de repente quiere hacerlo en lata. Y yo mezclo. Aquí, miren ustedes, la calabaza ni se nota, Marcel. Nadie ni siquiera va a notar. Verdaderamente, profe. Nadie va a notar. Ahora sí, aquí ponemos sal. Acá ponemos un poquito de sal. Y vamos a poner también el queso. Un queso fresco, un queso que no tenga mucha grasa. Ahí estamos. Perfecto, dejo acá. Mezclo. Y aquí cocino siempre la cebolla, que ya está. Apago el fuego. Y mientras yo te escucho, Marce, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un poquito de ruido. Adelante. Vamos a batir los huevos. Paró el ruido. Muy bien, profe. Aprovecho mientras y hablamos de Copalsa. En Copalsa estamos preparados para la temporada de pan dulce. En las 14 sucursales de todo el país vas a encontrar importantes novedades como las cerezas rojas en almíbar, sabor marrasquiño, frutas abrillantadas y uvas pasas. En presentaciones de 500 gramos, 1 kilo y 10 kilogramos. Nueces y almendras ricas en calcio, potasio y magnesio. Esencias, coberturas y diversos moldes. Y el ingrediente que no te puede faltar para preparar el mejor pan dulce. Levaduras Copalsa. Invárete TVA. Contacta a la línea directa 021-59-90-000. Seguilos en redes. Arroba Copalsa PY. Bueno, entonces volvemos. Yo acá había puesto, ¿se acuerdan? El queso. Entonces, el queso integramos. Queso Paraguay. Un queso magro. El queso que ustedes elijan. Pero hay ciertos quesos Paraguay que están con poca materia grasa, son más sequitos. Pero en este caso vendría bien. Y ahora sí, ya le integro la cebolla. Cebolla con el aceite. Ahí. Fíjense, ya tenemos. Y ahí estamos. Mezclo entonces. Cebolla, queso. Ahí ponemos. Vamos a poner leche. Ahí estamos. Vamos a poner un poco de pimienta si nos gusta. Eso no se suele poner, pero si quieren ponen un poquito. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora sí vamos a poner, por último, los huevos. Mezclo bien. Ahí. Ahora puse todo. Y voy con los huevos. Huevitos. Ya estamos. Pongo la mitad. Y después voy a poner la otra mitad. Dejo acá. Movimientos envolventes. Y aquí tengo ya una asadera, un molde, un pire, lo que elijan, bien aceitados. Para que no se nos pegue. Y vamos a cocinar a 160 grados por espacio de 35 a 40 minutos más. Muy bien, profe. Mientras vas mezclando, yo voy a aprovechar y hablar de pechunuggets. Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Ahí estamos. La última parte, como dijimos, de los huevitos. Batidos. El horno ya debe estar precalentado, que no entre en un horno frío. Tiene que entrar ya en el horno con la temperatura que dijimos, 160 grados. Vuelvo a cargar. Así. Y bueno, tiene ya un aroma el queso, la cebolla cocinada. Ya asemeja un poco nuestra chipaguazú. Ahora sí. Y recuerden, hay que cargar todo lo que tiene huevo batido, sea también la sopa paraguaya, con un cucharón. Que no sea que después se deposite la parte del aire del huevo por encima. Y ahí estamos cargando. Ahora sí, para comer sin tantas culpas en estas fiestas, Marce, que comemos tantas cosas a veces. Y siempre un poquitito menos de carbohidrato no nos va a venir mal. Una excelente alternativa. Profe, antes de ir a la pausa, quiero agradecer a la gente de Alquileres Bella Aurora. Tienen el teléfono 605-005 y el 0991-682-327. Para todos sus eventos, Alquileres Bella Aurora tiene la dirección RI6 Boquerón, 1071, casi Facundo Machain. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. La Cocina de Sarita Pechunuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso y hoy martes de Comida Sana presentamos terminado el Chipaguazú Diet. Bueno, estamos entonces. Es bien light. Cuando nosotros decimos diet, siempre tenemos que recordar que por lo menos tiene que tener 40% de reducción de lo que es en su estado natural. Reducción puede ser de grasas, de carbohidratos, de azúcar, etc. Y con esta Chipaguazú, nosotros estamos procurando reducir el tenor calórico de esta deliciosa Chipa paraguaya, como es la Chipaguazú, porque ponemos en vez de grasa aceite, recordando pusimos un queso, que sea un queso bajo en calorías o bajo en grasas también. Y reducimos también los carbohidratos del choclo, sustituyendo una parte por este, como tiene esto, que puede ser calabaza, como pusimos nosotros, o en todo caso podría ser también puré de zapallo. Y con esa forma, nosotros nos podemos dar el lujo, Marce, de comer dos pedacitos en vez de uno. Pero por supuesto, profe, ahí estuvieron las claves del por qué lo llamamos a esto diet o light, como mencionaste. Quiero aprovechar también para hacer la invitación para todos aquellos que estén interesados. Ya están abiertas las inscripciones, están habilitadas para la convocatoria 2023 en el Centro Garofalo. La invitación es para todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía. Y las carreras habilitadas son alta gastronomía y pastelería. También tienen que aprovechar que contamos con matrícula exonerada. Tienen toda la información de las carreras y talleres siguiéndonos en Instagram y Facebook, arroba Centro Garofalo. Ahora sí, entonces nosotros, recuerden, esto también, otro tip, Marce, podemos congelar perfectamente este plato. Así que lo cocinamos así, no lo doramos tanto y podemos desmoldarlo y congelarlo o poner en un recipiente que no corra el riesgo de quebrarse en el freezer. Y así podemos tener ya todo guardadito, sacamos, descongelamos en la heladera, le damos un golpecito de horno y tenemos como recién hecho. Excelente opción, profe. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar mañana miércoles, donde vamos a estar preparando una picada de cerdo en salsa mostaza. Así que que tengan un buen final de jornada, pasen bien, disfruten de lo que queda el día, sin estrés, que mañana a las 12 menos cuarto en punto, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias porque ustedes siempre nos están acompañando. Esa preferencia, por supuesto, nosotros valoramos muchísimo. Igualmente, Marce, tu compañía. Así que muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Sarita. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!